La bomba led a Álvaro Escobar en el programa, combinación clave de la radio, la radio, la clave, por supuesto. Vimos donde ella desclasificaba algunas cosas que se habían dicho que el bomba le estaba muy abandonado por sus hijos, al contrario, ella decía que estaba ahí, que de hecho le apreciaron irse a vivir, que él podía irse a vivir con ellos. Habló del presente, también de la depresión que él sufría. Y bueno, muchas otras cosas más, de hecho, de también este quiebre que tuvo con su ex esposa, que tuvo sus últimos hijos. Entonces, en realidad, fueron impactantes declaraciones que hizo Daniela Bambaleta en la radio, la clave, para Escobar. Vamos a verlo. Vas a ver cómo estás, Daniela. Afectada, muy afectada. Mi papito era mi papito. ¿Tu papito? Era mi papito. Mi papito, muy afectada, me costó. Pensé que me estaba haciendo una broma. Pensé que me estaba haciendo una broma. ¿No estás exagerando con eso? Pensaste que era una... De verdad, pensé que era una broma. Cuando supe, entré al baño, creo que como que me empecé a desvanecer un poco. Y después me senté y dije, no, si me va a llamar por teléfono y me va a decir que son exagerados todos. Y yo estaba durmiendo un rato más y... Y eso. Y todavía estoy como... Como que espero. En las noches me despierto y miro el celular porque estoy esperando a que me mande un WhatsApp. Porque para la gente que no sabe, yo trabajaba con él. Entonces estábamos todo el día en contacto. No había un segundo que... Porque tenerlo a él como jefe, como te contaba, es tener a 700 jefes. Me pedía todo, de todo, de todo. Era mi papá, era como mi hijo, mi mejor amigo. Yo, el hombre que yo más amaba, respetaba, un hombre valiente que podía... Cualquier problema que tuve yo desde chica siempre lo solucionó en dos segundos. Yo veía todo negro y él lo solucionaba en dos segundos. Entonces eso, de repente digo, pero él no se pudo solucionar su pena. Tampoco le gustaba dar pena. Y yo creo que si tú le hubieras tocado los temas dolorosos, él se hubiera puesto a llorar y... Él tenía como... decía como... Los hombres no tienen que perder la dignidad y cosas así. Como que se tiraba... Toda la fuerza que él escribía por Twitter o sus seguidores, todo el ánimo que le daba a la gente, era el ánimo que se lo estaba dando él y luchando día a día. Algo me tengo que decir para levantarme todos los días. Algo me tengo que decir. O sea, si no se lo decía él, ¿quién? En el fondo. Y él necesitaba que se lo dijera, pero uno sentía que él no escuchaba. ¿Puede... hay alguna explicación? Había minutos que no entraba, uno trataba de aconsejarlo, pero él no... No, decía, no, la cosa es así, es así. No hacía caso mucho, pero en los últimos días sí me escuchó. Me escuchó, lo reté, le dije, basta de llorar, basta de la pena, papá. Le ganaste un cáncer, han pasado cosas tremendas en la vida, dolores grandes, mentiras. Eso es lo que él no aguantaba, la mentira, porque él podía pelear con alguien así, no sé qué, con Juvenal, que se arreglaron después, con mucha gente. Pero él no aguantaba la mentira, eso él no la podía, le superaba. Y una mentira es en esencia injusto. Esa, la injusticia, no lo podía, no se la podía, el dolor, eso lo mataba. ¿Qué tipo de mentiras? Porque él nunca mintió, porque él siempre fue de frente, entonces a él la mentira no le entraba en su vida. Pero lo que hizo Maricela Santibáñez, a él lo botó en el suelo, lo botó, eso fue una maldad, lo tiró, lo tiró. Yo no sabía cómo defenderse de esta maldad tan grande, no podía. A él eso lo destruyó, destruyó la señora, mi papá, me destruyó a mí, no sabíamos qué hacer. Entonces, ¿cómo, cómo? No podíamos entenderlo primero. Cómo había pasado una cosa así, no sabía él, ahí lo vi, no sabía cómo asesorarse, qué hago. Le metió un juicio por injuria, la llevó a un juicio por injuria, el juez determinó que, pucha, dijo, ¿sabes qué? Esto es un circo, váyanse para la casa, si al final en la televisión se pueden decir montones de cosas. Pero los juicios que él había tenido de injuria, que él lo habían injuriado, los había ganado y todo, pero habían sido juicios más serios. Esto el juez que le tocó determinó, no que ella había ganado, que es lo que se ha dedicado a decir, más encima que después de este juicio se dedicó durante años. Programa que la invitaban se dedicó a decir, gané un juicio. Yo jamás he visto, tú eres abogado. Si mi papá la demanda a ella por injuria, y el juez dice que en la televisión se dicen cosas, no es que ella haya ganado y que mi papá le hizo algo, es que ella no fue con ánimo de injuriarlo. Y ella siguió, 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 y eso mi papá lo tiró al suelo, lo tiró, lo tiró, lo tiró. Yo creo que es la única vez que lo vi llorar en el suelo. Otra grande pena fue lo que me pasó a mí, mi separación, su enfermedad. Luchó, luchó, luchó por el cáncer, su separación. ¿Y cáncer lo asoció alguna vez con algo emocional, con la pena? Porque suele asociarse el cáncer a la pena, digamos. Sí, pero él sí lo asociaba con que tengo pena. ¿Nunca mencionó la depresión, sí? ¿Nunca dijo de sí mismo, tengo una depresión, se diagnosticó una depresión? Se le diagnosticó con doctores. ¿Y él lo asumió como tal el diagnóstico? Lo asumió como tal, él tenía una depresión endógena y lo reconoció varias veces en televisión. Él sí, claro, que sabía que tenía depresión, sí se dejaba tomar los remedios, porque yo creo que él sentía que no lo dejaban pensar, ser este personaje. Él hizo lo que quiso en su vida. Él, 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 él quiso, él los últimos días me dijo, Dani, me van a quitar. Yo le dije, te voy a llevar a que te hagan una cura de sueño. ¿Te la has hecho alguna vez? No, nunca. Ya, te van a dormir 72 horas, no sé si son, yo tampoco sé mucho el tema. No, tú quito. Y me preguntó, ¿y me van a quitar el dolor? ¿Me van a quitar la pena si me quita? Y yo le dije, te lo juro que sí. Dijo, ya, porque el lunes quiero ir a trabajar con toda la fuerza, con todo el ánimo, porque soy el mejor y esas cosas. Llévame. Y ven a buscarme a las 2 de la tarde. Y yo, viniendo a buscarlo, me llama y me dice, Daniela, ¿sabes qué? Pucha, tú sabés cómo es la prensa. Si tú me llevas a una clínica, van a estar todos parados afuera diciendo, hablando de mí, me hace mal para la imagen. Y yo ahí le dije, pero papá, ¿qué importa? No, no quiero, no quiero. Le dije, bueno, me devuelvo. Me dijo, te dejé abajo un sobre con una platita para mi hermana chica. Y vino a buscar el sobre y no subí. Y le dije, pero te tomas tu remedio. Y creo que se los tomó. Subo remedio, durmió. Y el otro día despertó y hizo lo que hizo. O sea, yo creo que ya lo tenía decidido. Y ahí yo me cuestioné, claro. Dije, lo debería haber subido a patada al auto y todo, pero... Pero igual, lo hubiera hecho la clínica o no sé qué, o no. Pero no, no. Pero dices, al final de cuentas, que te da la sensación de que tenía todo, que todo estaba preparado. Sí, porque si yo lo hubieras visto llorando por el teléfono, yo lo llevo igual. Pero como que me mintió un poco. Me dijo, estoy súper bien. Me va a hacer un tatuaje, no venga. ¿Y para qué? Le vamos a dar de comer a la prensa, que va a decir que yo no sé qué. Entonces me dejó tranquila. ¿A ti te cierra? No, no me va a cerrar, yo creo. No, no me va a cerrar. Porque no me gustó como lo hizo. Podría preferido que hubiera sido con el cáncer por último su camita. Esa cosa de... De que se cuelgue no me cierra. Me dice todo el mundo que es como murió en su ley. Que no podría haber sido de otra forma él. Pero a mi papá, por mí no me importa el papá público. No me interesa el que decía que era guerrero. Todo yo quería a mi papá en su camita, calentito. No lo quería así. No lo quería... Con tanto dolor. Con tanto dolor. La gente tiene una impresión de que él estaba muy solo. Y que la familia lo dejó solo. Y eso lo quiero aclarar. No es así. A él vivía en... Porque toda la gente tiene una duda de que por qué vivía en un hotel. Él vivía en este hotel. A lo mejor la gente no sabe que este hotel arriba está donde él trabaja. Sí, estamos en el séptimo piso del hotel. Él quería mucho a Don Miguel Ángel. Era como su padre. Don Miguel Ángel. Don Miguel Ángel. Y cuando se separó, él quiso venir a vivir acá porque acá se sentía que estaba con su familia. No quiso irse a mi casa, ni a la casa de su mamá. Que es lógico que estaban todas las puertas abiertas. Porque él me ha acogido millones de veces. Es lógico. Él quería acá porque a él le gustaba ver fútbol sin que nadie le hablara. Solo. Fumando. Él le gustaba dormir a la hora que quisiera. Él despertaba a las dos de la mañana y le gustaba ir a la cocina y dar vuelta. También quiero decir que la pieza donde vivía no era un sucucho. Era una pieza que era casi... Un departamento. Es un departamento con cocina. Tenía todas las comodidades aquí. Las niñas todas lo querían. Le llevaban sus Coca-Cola. Yo sé que él vivió feliz en el hotel. Que estaba contento acá. Don Miguel lo iba a ver. Te veía a ti. Caminaba por el pasillo. Y él amaba su soledad. Le gustaba. No es que nosotros lo hayamos dejado tirado solo. Porque estaba todo el día también en contacto con nosotros. Entonces eso lo quiero aclarar. Porque he leído muchas cosas que me dicen por qué lo dejaste. Hay gente que de repente es impertinente. Y me preguntaron que por qué no lo tenía viviendo en mi casa. A él no le hubiera gustado. No le hubiera gustado. Tengo dos niños chicos que hablan, que gritan. Y a él le gusta el silencio. Y a él le encantaba vivir. Tenía la clave del mail. La tenía yo porque ahí llegaba a las chalas. Como dije, trabajaba con él. Y también le llegaban muchas cosas lindas. Entonces, él los leía igual. Porque él leía pero no contestaba. Pero él me dictaba qué es lo que le tenía que contestar a la gente. Ponía a darme indicaciones. Diría a los de la chala de no sé cuánto. Que no sé qué. Aquí, allá. Ya, mañana hay que pagar esto, esto, otro. Mañana me quedo a las nueve en el banco. Lo único que hago es mirar el celular porque lo necesito. Y en ese minuto yo odiaba que me mandara mensajes. Le voy a pagar el teléfono. Pero ahora lo único que quiero es que me llegue un mensaje de él. De mi jefe en el fondo. De mi papito. De mi hijita, por así me dice. Hijita. Él se casó para tener una familia. Yo creo que él ya se sentía cansado. Ya no era el mismo cuando se casó con mi mamá y se separó. Que ella era joven. Y le puso el gorro a mi mamá. Y mi mamá no le aguantó. De eso mismo. Fue y le dijo, mi mamá le dijo, ya, no más. Pero era más joven mi papá. Sí. Entonces pudo salir adelante. Pero con esta separación que él tuvo tres niñitos que son. O sea, yo a ellos los veo. Todos los fines de semana. Además juegan fútbol Martín con el yayito. Que se llama Eduardo Bombalé. El hijo de mi papá. Que tienen la misma edad. En la U. Juegan juntos. Entonces vamos las dos mamás. O sea, la Victoria, que es la señora de mi papá. Y nos juntamos. Y llamo a todos los niños. Entonces las niñitas corren. Los niñitos juegan fútbol. Son súper amigos. Se quieren un montón. Entonces no. Él echaba de menos a sus hijos. Y lo que yo veía en Twitter. Que yo lo reté. Le decía, papá. No pongan más fotos de los niños. Basta, papito. Pero ya se lo corté. Porque estaba. Porque además en Twitter te escriben, hueón, no sé qué, loco, drogadicto, alcohol. Y él engancha. Y él engancha y le contesta. Entonces se llenaba de rabia. Y entonces ahí, fa, le cortaba el Twitter. Se metía la, porque tengo su clave. Y entonces se lo cortaba. Y ahí se lo devolvía. Entonces ahí me dio, cuando, y ahí yo dije, nunca más se lo voy a cortar. Porque le puso, cuando le devolví el Twitter, puso, gracias, me hacían tanta falta. O sea, él vivía para la gente que le escribía. ¿Cuándo se separó él? Hace un año. Desde que vivía acá. Pero él siempre pensó que iba a volver. ¿Él tenía esa? Tenía esa. Hasta que supo que no había vuelta atrás. Y ahí él perdió el... Son problemas que... Que son... Que yo no quiero hablar de ella, ¿me entendí? Son problemas que a veces cuando se pelean, se dicen cosas. Que yo entiendo que cuando dos parejas se pelean, se dicen cosas. Más el carácter de mi padre, más el carácter de ella, que también es fuerte. No es una mujer sumisa. Dócil. Dócil, también es contestadora. Entonces quedaba la embarrancha y ellos peleando. Se decían las cosas más tremendas. Y no pararon nunca. Nunca. Porque yo soy separada, pero nunca más he peleado, ¿me entendí? O sea, como que uno... Hay un minuto que uno dice, no más. A uno tiene que seguir. Pero ellos se alimentaban de esto, de esto, de esto. Y no hubo caso. No hubo caso que llegaran a un acuerdo y se tranquilizaran. Ningún... Casi a él. Pero si yo lo he dado todo por ellos. Ellos son mi familia. Es mi casita. Es mi vida. ¿Por qué yo no puedo estar con mi familia? ¿Por qué yo lo único que quiero es estar allá? Pero si yo la quiero. ¿Por qué me dejó de querer? Nunca me quiso. Yo, papá, sí te quería. Te quería mucho, papá. Pero pasan problemas. Son problemas de carácter. No ha pasado nada. Tiremos para arriba. ¿Cómo va a estar llorando por una mujer? Si la gente se separa. Como que a mí me costaba entenderle su dolor. Pero, pucha, pero si yo la amaba. ¿Por qué ella me dejó de querer? Nunca me quiso. Parece. Será porque yo me puse viejo. Porque yo me dio cáncer. No sé qué. Se cuestionaba mucho, 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 mucho. Yo quiero estar con mi hijito. ¿Por qué no me quiere? No me quiere. Eso él nunca, nunca. Como que no. Cuando supo que ella ya no lo quería. Y que no había posibilidad de dar vuelta atrás. No lo quería en el fondo. Yo sé que ella lo quiere. Que no lo quería como pareja de vuelta. Que ella no lo amaba. No estaba enamorada de él. Eso él no lo... Pero ¿qué hice mal? Si ella me conoció así, con este carácter. ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo lo retaba. Usted le decía, pero papi, dale, va adelante. Si no te ha pasado nada tan tremendo. La gente se separa. Pero para él era tremendo, tremendo, tremendo. Fue tremendo, fue tremendo. Porque a él le gustaban mucho las mujeres. Le encantaban. Le encantaban. Entonces de repente íbamos, no sé, por el supermercado. Me decían, ¿viste cómo me miró? Y no lo había mirado. Sí, le decía yo también. Tenía un ego también él, era mi gristero. Entonces todos estaban y me dijo a mí, siempre me dijo, tu mamá sigue enamorada de mí. Mi mamá me dijo, yo pensé que con los años se iba a calmar. Pero lo supones, yo por eso preguntaba así. Pues no, pues no. No, él así, él así. ¿Eventos en su vida que lo hiciera sentir mejor? Sí. Estar con sus hijos. Estar con sus guaguas. Sí. Con su hijo. Iba a buscar, compraba cositas. Le compraba sus cajitas felices. Me acuerdo, sentado. Era en los momentos de tranquilidad que él tenía. Abrirles el que, todas esas cosas, darle la comidita. Después, ¿qué quieren? Iba y les compraba cositas pequeñas, lego, no sé qué, o una tontera, o vendían un volantín. Eso lo hacía feliz ahí. Porque él fumaba mucho, pero cuando estaba con sus hijos no fumaba. No, no fumaba. Los escuchaba, les contaba de fútbol. Esta cosa de no poder ver los que él lo tenía, no los podía ver, la razón que haya sido por peleas con ella, lo tenía él mal, porque eran su vida. Él tenía mucho sentimiento de culpa, siempre. Él tenía sentimiento de culpa. Yo recuerdo esto, estoy recordando ahora, así como cuando se separó de mi mamá, él como que pensaba que si yo me sacaba una mala nota o porque yo me mandaba una locura, era culpa de él. Él había fallado. Entonces, él esas cosas las suplía con regalos. El no estar con mi mamá, porque a él le importaba mucho la familia. Ya, mi mamá ya no la quiso más, se casó de nuevo, no sé qué. Y él iba y me regalaba un auto ante tú. ¿Sabes? Era como, como, como no sabía demostrar, no sé, sentía que sentía, no es mi culpa, me decía, no es mi culpa, Danielita, no es mi culpa. Sentía que era culpable. Si uno le fuera, yo sé, yo lo hubiera dicho a tu papá, estoy sufriendo porque tú te separaste de la mamá, él lo mataba. Él siempre siente sentimiento de culpa, siempre. No quería que sus hijos sufrieran nunca. Dani, ¿tú tuviste alguna pista de que este podría haber sido el de, que este iba a ser el de ese clase? No. Yo pensé que él estaba llamando la atención. No, no, porque si no yo, yo con camisa de fuerza era encierro, me da lo mismo. Pero no, yo pensé que estaba aquí. Yo pensé, porque yo hablé con la Victoria, le dije, mi papá está tan mal, me dijo, yo no lo, él quiere que yo lo llame y le diga que vuelva a la casa, si por eso lo está haciendo. Después lo consulté con mi mamá, porque tampoco yo no, yo tengo 38 años, él tiene 60, entonces yo tampoco me la podía sola, si yo estaba confundida también. Me confundía con su, con su, tan atormentado que estaba. Entonces, llamaba, la llamaba a ella, y ella como estaba enojada también, no, si él está llamando atención, él quiere que yo lo llame, que le diga que vuelva a la casa y no va a volver. Ya. Llamaba a mi mamá, me decía, ay, Daniela, a mí me hizo lo mismo. También lloraba, 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 no va a pasar nada. Entonces, ella, que son mi familia, la mamá, la señora, mi padre y mi mamá, y yo pensé que estaba llamando la atención, que eso quería, que le llamara a la Victoria y le dijera, ven, ven, vuelve. Entonces, eso pensé yo, eso pensé yo, y, y, pero lo que sé es que él lo, porque él tomaba en la noche para que se le, yo le dije, papito, no tomes por hoy de la noche, porque yo sé que tú estás tomando para que se te duerma el algo, que no te duela más. Pero le dije, eso no, 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 no sacáis nada, porque es un rato, te adormes un rato, pero mañana amanecís con más pena, porque el día anterior había tomado, o sea, el día, no, el día anterior, dos días antes, y había amanecido con mucha pena. Me dijo, no, no voy a tomar más, y lo que me da, así como, no sé qué me da, pero la cosa es que cuando se ahorcó, no había tomado, porque si hubiera tomado, a lo mejor yo hubiera pensado, él no lo quería hacer, se le pasó la mano de, entre la locura que tenía del trago, o algo así. Entonces eso me da como que él luchó y lo hizo, y ahí no tenía trago en el cuerpo, entonces es como lo que él quería, y hay que, bueno. Muy clara Daniela Bombalé, al dar esta entrevista a Álvaro Escobal, le agradecemos en Radio La Clave también, y es muy clara, lo digo, porque Eduardo Bombalé estaba rodeado de su familia, tenía contacto, trabajaba con Daniela Bombalé, es una cosa que nosotros ignorábamos, y ella es muy certera en decir, ¿saben qué? Él se fue a un hotel, el hotel era Miguel Nasur, él estaba tranquilo porque le gustaba fumar a las dos de la mañana, le traía su bebida, se sentía tranquilo, caminaba, se levantaba a esa hora, y era algo que quizá hubiese sido más difícil hacer en convivencia o rodeado de su mamá o de sus hijos en particular. Ella, me gusta que la Daniela fue muy, muy, había dudas entre medio de nuestros últimos días también a través de las redes sociales, y a ella se las expresaba. Fue muy transparente, la verdad, es muy difícil hablar en estos momentos, a días de haber perdido a tu padre, no solamente hay un dolor que te inunda y que claramente hace que todo sea tan difícil de expresar, pero ella fue súper transparente, no solamente diciendo el momento que estaba viviendo Eduardo Bombalé, sino también su sensación como hija, de que en realidad él estaba acompañado, de que su ex señora también estaba preocupada por él, si bien él tenía la esperanza de que quería volver y le pedía una oportunidad a María Victoria, su ex señora, era parte del proceso final de la separación que es tan dolorosa, pero terminar con su vida de esta forma es algo que cuesta y le duele al final a la familia. Imagínate hoy día, niños chicos, Karina, piensa que están, no solamente Daniela Bombalé, la vemos súper afectada, hay toda una familia que está sufriendo el dolor de la partida Bombalé. Hola Karina, buenos días. ¿Cómo están? Buenos días. Claro, y además queda en evidencia lo que hemos conversado todos estos días, que en el fondo él tenía el personaje mediático con el que acaparaba muchos seguidores, con el que captaba atención, con el que retaba al jugador y todo, pero en su intimidad era un hombre tremendamente sensible, tanto como para llorar por amor, por ejemplo. Yo creo que la audiencia sabía que él era muy sensible y que era apasionado por distintas cosas, por su fútbol querido, pero sobre todo por su familia, siempre fue súper claro eso. Pero distinto es saber de primera persona, porque la Daniela es primera fuente, saber de primera fuente que él estaba sufriendo por la separación, que él no se resignaba, que se hubiera tenido que ir de la casa, que se hubiera tenido que alejar, no solamente porque fíjate que hay personas que lo manifiestan por los niños, pero aquí él sufría porque él quería estar cerca de su señora, y entonces eso lo tenía también muy afectado, y yo creo que en ese sentido es tremendamente revelador el testimonio de Daniela, porque además permite acercarnos bien al momento en el que él estaba. Envíenle toda la fuerza a la Daniela, a la familia de ellos completo, y sobre todo también fuerza a los seguidores de Eduardo Don Valé, porque luego van a echar mucho de menos y así lo han dejado de manifiesto en las redes sociales, así que para ellos, lo que lo acompañaron también en el funeral, mucha energía.